Con área política global Buenos días y bienvenidos un viernes más a nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a contestar a una pregunta que se nos ha formulado muchísimo por parte de nuestros oyentes y es la siguiente. ¿Me pueden embargar el total de mi nómina? Pues bien, tenemos que partir de la base que hay un importe determinado por ley que es el salario mínimo interprofesional que cobra cualquier persona por desarrollar su actividad en el mundo profesional. Este importe resulta totalmente inembargable. Es decir, no nos lo pueden embargar de ningún modo ni ningún organismo. Este embargo puede venir de dos maneras diferentes. Puede venir a través de nuestra empresa, es decir, que por ejemplo el juzgado notifique a nuestra empresa que tiene que embargarnos una parte del salario, lo cual está determinado en función de unos porcentajes según el importe que cobremos mensualmente. Y entonces la empresa a la hora de pagarnos la nómina ese mes pues nos retendrá una pequeña parte, la ingresará en la cuenta del juzgado o del organismo que corresponda y el restante, que como comentábamos, el salario mínimo es inembargable, nos lo ingresará en nuestra cuenta. Esto es una forma de embargo que es lo que normalmente se viene practicando. Pero hay otra forma que también puede suceder y es que no sea a través de nuestra empresa sino sea a través de nuestra cuenta bancaria. ¿Qué sucede? Pues nos ingresan el salario como cada mes y de repente vemos que tal y como entra resulta embargado y sale de nuestra cuenta bancaria. ¿Aquí qué podemos hacer? Pues si podemos justificar que ese importe corresponde íntegramente con el salario o el sueldo que nosotros cobramos mensualmente en nuestra empresa, podremos pedir también la devolución. ¿Cómo se pide esta devolución? Tendremos que primero sacar un extracto de nuestro banco para determinar y poder saber de dónde procede el embargo. Una vez lo sepamos, hay que acudir a profesionales como nosotros y entonces nosotros somos los encargados de comunicarnos ya sea con el juzgado o sea con el organismo público en cuestión para pedir esa devolución y para alegar lo que comentábamos que la ley dice que el salario mínimo interprofesional es totalmente inembargable. Si te está gustando este vídeo, recuerda darle a la campanilla para suscribirte y estar al día de todos nuestros vídeos y temas tan importantes. Dale al like para llegar a más personas y que todo el mundo pueda conocer temas tan interesantes como los que tratamos en nuestro canal. Seguimos. Pongamos un ejemplo. Una persona que cobra 1.200 euros mensualmente a través de su nómina y resulta que va al banco, intenta sacar efectivo o intenta hacer un pago y ve que ese dinero no está. ¿Qué tenemos que hacer? Como comentábamos antes, tenemos que indagar de dónde viene este embargo. Entonces pediremos a nuestro banco un extracto ya sea allí presencialmente en nuestras oficinas o a través de nuestra aplicación bancaria también se puede solicitar. Una vez tengamos esta información, contactaremos con un profesional como nosotros para que sea el encargado de presentar este escrito. Debemos tener en cuenta que esto es algo que no es automático. Por lo tanto, cuanto antes lo gestionemos, antes lo podremos solucionar. Lo más importante es actuar cuanto antes porque muchas veces los juzgados o los organismos públicos tardan en dar respuesta. Entonces, ante una situación como esta en la que nos vemos que no disponemos de nuestro dinero con el que contábamos para hacer frente a nuestros gastos esenciales, lo más importante es actuar en cuanto lo sepamos y nos demos cuenta. Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros y os esperamos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!